Que viene a continuación, hablando del tema electoral, han salido muchas denuncias de gente que dice ¿Cómo es posible que mi papá, mi tío, mi abuelo está muerto y aparece, aparece en el padrón de los electores que tienen que ir a sus respectivas mesas de votación el domingo? ¿Qué ha pasado con Renier? ¿Qué ha pasado con OMPE? ¿Quién controla esto? Bueno, en realidad no es una denuncia, son muchísimas. Un vocero justamente de esta entidad electoral ha salido a decir A ver, a ver, a ver, la culpa es que, claro, la información se ha actualizado hasta abril del año pasado y hay un montón de gente que ha muerto producto de esta pandemia y sí, por eso aparecen esos nombres pero lo que ya Kelly Martínez ha logrado rescatar en el reportaje que van a ver a continuación son hechos, historias puntuales, donde gente que se ha muerto hace un montón de años hay un caso de 30 años de un fallecido, una persona que murió y que aparece allí 30 años no han podido actualizar, ya hay uno de un peruano que se fue a vivir a Washington se muere, miren ustedes, en este acta de defunción le dicen a Renier, este señor, por supuesto quiero entender que ya existiendo un acta en los Estados Unidos, la pasamos, la trasladamos al Perú para que lo saquen de la lista del electorado, para que pongan allí que es una persona fallecida y siga apareciendo, tiene meses de votación, imagínense, este muerto, este muerto va a votar cerquísima a la casa donde vive su hija, miren la locura y encima le cobran mora porque no va a votar, ¿cómo va a ir a votar? se está muerto, es una locura lo que van a ver a continuación atención, esto no tiene excusa, señores de Renier, señores de OMP, esto que van a ver a continuación no tiene justificación las denuncias se abarrotaron las redes sociales Hildar Vieto Rivas murió en septiembre del año pasado al igual que José Flores Echavarría sus hijas nos confiesan que ellas mismas tramitaron las actas de defunción ¿Hiciste todo el trámite de tu papá cuando él falleció? ¿Toda la documentación? Claro, yo fui la persona que lo llevó de la prensa a mi papá De acuerdo a la ley de elecciones, el padrón se cierra 365 días antes del proceso electoral es la foto de ese momento y no se toca Es decir, el padrón se cerró el 11 de abril del 2020 y las actas de defunción emitidas desde esa fecha en adelante serán validadas cuando culmine el proceso electoral Sin embargo, ATV Noticias al estilo Juliana encontró casos de fallecidos mucho antes de declarada la pandemia Imagínense de alguien, una madre de familia que ha perdido a su hijo hace 30 años y que continúa habilitado para votar Es el caso de la señora Rosana Tauchel Y la primera, en las primeras elecciones del 11 de abril me doy con la sorpresa que aparece como vivo Su hijo Jesús Emanuel falleció en agosto de 1991 cuando apenas tenía 18 días de nacido La pareja realizó la denuncia el 13 de enero pasado en ATV Noticias Y Renier confirmó aquella vez que se trató de una usurpación de identidad Ahora corroboramos que el documento de identidad se encuentra bloqueado Sin embargo, asombra que el hijo de este matrimonio haya sido multado por no votar en los últimos dos procesos electorales La Renier dijo, se comprometió a solucionar el problema, a dar con las personas responsables Que habían participado en todo esto Pero por qué entonces la Renier no procede Igual de inverosímil es el caso de Bruno Yerena Trujillo Peruano radicado en Estados Unidos desde hace 40 años Y que lamentablemente en el 2016 perdió la batalla contra el cáncer Mis hermanas que están allá fueron a la embajada de Estados Unidos Y entregaron la partida de función para declararlo en la Renier que él ya había fallecido Sin embargo, no obstante, yo también hice lo mismo aquí Porque le dijeron allá que eso iba a demorar Te estoy hablando de hace 5 años, hace casi 5 años Entonces aquí en Lima yo también hice lo mismo porque acá era más rápido De prueba, José Yerena guarda el acta de defunción de su padre El cual consigna el membrete de Renier La fecha y hora en la que fue aceptado Así como también la firma de la consul adscrito de Perú en Washington Ante tantos errores, es eficiente que el padrón se cierre un año antes de un proceso electoral Con 90 días se remitía el padrón para que el jurado lo apruebe En el año 2017 el Congreso de la República aprueba una ley que unifica el cronograma electoral Entonces, si Renier y los centros electorales cuadriplicaron el tiempo para mejorar sus procesos y filtros ¿En qué se invierten esos más de 270 días extra? Va a eliminar a las personas que han fallecido hasta la fecha del cierre Va a depurar a los que están condenados De ahí, de acuerdo a ley, se entrega el padrón 240 días antes del proceso electoral Al jurado nacional de elecciones, quien lo aprueba con resolución y de ahí se le entrega a la ONU Aclaración, que Renier también realizó en un comunicado Las dudas están sobre la mesa y lo único que piden estas personas Es que las memorias de sus seres queridos no se manchen Estamos listos para ir al primer...